Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal de Subway Hunter. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo hacer este maquillaje de día, que es muy simple, muy sencillo, no es 100% natural, pero tampoco es un maquillaje de noche, está ahí entre el punto medio. Dejando de lado todo lo que es protector solar, BB Cream, máscara de cejas, dejando todo eso de lado, el maquillaje de hoy lo vamos a hacer con simplemente dos productos, la paleta Pink Up Blend for Eyes de Tude House y el tinte de labios Water Tint de Tude House. Con estos dos productos no solo vamos a hacer nuestros ojos y nuestros labios, sino que además vamos a hacernos el contorno y las mejillas. ¿Te pica la curiosidad? Pues sigue mirando. Para comenzar nuestro maquillaje vamos a usar la sombra C de la paleta Pink Up y un pincel suelto para marcar un poco la cuenca de una manera difuminada. Después tomamos un pincel un poco más compacto, en este caso de lengua de gato, y la sombra número A. Yo subo la sombra un poco más allá del párpado móvil simplemente porque tengo el párpado caído. A continuación, con un pincel biselado y la sombra número D, que es un marrón oscuro, paso a rellenarme la línea de las pestañas. Simplemente con el pincel, a ligeros toquecitos, voy rellenando esa zona que estáis viendo en pantalla hasta que tiene un color lo suficientemente oscuro. Esta sombra no es excesivamente pigmentada, así que hay que ir construyéndola poco a poco. A continuación, con un pincel suelto y un poco de esta misma sombra D, me marco el final del ojo para dar un poco de dimensión y volumen. Seguimos usando la sombra D, de nuevo otra vez en el pincel biselado, y nos marcamos en nuestra línea inferior del ojo, un tercio de este mismo. Después tomamos un pincel de lengua de gato y el color número B, que es un rosa clarito con un toque anaranjado, y lo que hacemos es iluminar la parte que queda de la zona inferior del ojo. Para marcar un poco más mis ojos, voy a dar una ligera pasada de máscara de pestañas, la que elijáis que da completamente a vuestro gusto. Vamos a pasar a los labios y con nuestro Water Team de Two House, damos unos ligeros toquecitos y luego lo difuminamos con los dedos. Repetimos lo mismo en la parte superior y si vemos que queda algún hueco, simplemente lo volvemos a repasar. Algo que he aprendido a lo largo de estos años, gracias al maquillaje, es que a veces con muy pocos productos puedes hacer muchas cosas. Para este maquillaje, tanto para hacernos el contorno como para dar color a nuestras mejillas, vamos a seguir usando estos dos productos que hemos usado hasta ahora, la paleta Blend for Eyes, concretamente el color C para el contorno, y unas gotas de nuestro tinte Water Tint para dar un poco de color a las mejillas. Ya veréis que no nos hace falta nada más. Con un pincel suelto o de difuminado, tomamos la sombra número D y simplemente nos hacemos los contornos como normalmente los haríamos. Para terminar nuestro maquillaje, aplicamos unos puntitos de nuestro tinte de Tude House y luego lo difuminamos a toquecitos. Cuando estemos contentas con el resultado de una mejilla, simplemente repetimos lo mismo en la otra. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy. Si además de estos dos productos quieres saber qué otros he usado en este maquillaje del día de hoy, no te olvides de pasar por nuestro canal porque mañana viernes tendréis una entrada con todos los productos que he usado y también la composición de ingredientes de estos dos productos. Si te gusta este maquillaje y decides inventarlo, no olvides sacarte una foto y etiquetarnos en nuestro Instagram, tenéis el link abajo, porque nos encanta veros con los maquillajes que hacemos y los productos que os enseñamos. Yo soy Macarieta y nos vemos en el próximo vídeo de la semana que viene, aunque eso no tenga ningún sentido. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!